Una reunión para aplicar nuevas normativas en materia de recorridos para los taxis colectivos de la ciudad de Osorno concretaron autoridades de gobierno, carabineros y representantes del gremio del transporte menor. El gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguac, señaló que estas reuniones han sido constantes entre el gremio del transporte mayor y menor durante los últimos dos años para llegar finalmente a un mejoramiento del transporte público en Osorno, existiendo, dijo, una buena disposición de ambos gremios en este sentido. El problema a nosotros que nos interesa como gobierno es solucionarle el problema a las personas que viven sobre todo en los sectores más apartados de la ciudad de Osorno y lógicamente aquí hemos hecho un trabajo junto a los transporte menor y mayor, Seremia Transporte, también decir carabineros ha dado un aporte bastante bueno al respecto y lógicamente también yo agradezco que en el municipio en este caso se hayan mezcudido en una problemática que nos corresponde resolver a todos, no solamente gobierno, sino también el gobierno local, que en este caso es el municipio, y yo creo que con esto nos va a permitir de cierta medida, por el momento, solucionar algunos problemas del transporte mayor y menor. Por su parte, el Seremia de Transporte de la Región de los Lagos, Alec Bart, señaló que con este trabajo en conjunto, que se comenzó hace dos años, da sus frutos y permitirá fijar los recorridos, los que serán informados a través de volantes a la comunidad. Aparte de definir los recorridos, lo que se va a hacer, también se van a pintar, los letreros arriba, dependiendo si es de franque o dejería, vamos a tener colores blancos, verdes, azules, y además vamos a ver la posibilidad de que también, aparte del recorrido que ya está fijado, si algún usuario quiere ir un poco más allá del recorrido, pueda llegar a un acuerdo con el chofer para extender, en caso de que estén todos los que van en el auto, extender el recorrido para satisfacer alguna necesidad puntual en algún minuto de una extensión que vaya más allá del recorrido definitivo. Y además, el día 16, se van a repartir 40.000 trípticos, donde va a estar la información respecto de estos recorridos, respecto de los colores, para informar a la comunidad. Alec Barge indicó que si el taxista colectivo no cumple con el recorrido inscrito en su cartola, se arriesga una sanción de una multa de una UTM. Lo que va a haber acá es una sanción si el colectivo no cumple con el recorrido que tiene inscrito en su cartola. Esa va a ser la condición por la cual se le va a fiscalizar. ¿Pero cuál es la sanción? La sanción es la típica, la multa de una UTM en el caso de una sanción. El carabinero es el procedimiento estándar histórico de que te vas a un party y vas al juez de policía local y ahí negocias la sanción. Por su parte, el prefecto de Carabineros de Osorno, con el Gustavo Archa, señaló que el trabajo en conjunto entre los distintos entes ha dado resultado y a la vez indicó que la fiscalización se realizará en distintas fases. Y que nos permita, en forma permanente, iniciar un proceso fiscalizador, pero dividido en diferentes fases. Primero, un rol educativo, que nosotros vamos a tener hacia los representantes del transporte público y hacia los propios choferes. Posteriormente, a ese rol educativo, vamos a hacer un levantamiento respecto al cumplimiento de determinadas normas. Y si esas normas, después de un tiempo, no se están cumpliendo, obviamente que, conforme a legalidad, a constitución, y a nuestra ley orgánica constitucional, y a la ley de tránsito, y al decreto 212, estamos obligados, no facultados, estamos obligados a efectuar y cursar las denuncias correspondientes. Pero yo creo que llegar a la denunciabilidad es el último eslabón de este trabajo que estamos haciendo. Humberto Ulloa, vocero de los empresarios de taxis colectivos de Osorno, indicó que han estado preocupados ante esta problemática que se genera en esta ciudad, sobre todo por la negativa de algunos conductores de cumplir con su transado completo, las reiteradas denuncias de malos tratos por parte de conductores a pasajeros, y la falta de locomoción, este último punto señaló, se debe básicamente a que en la actualidad la congestión que existe en la ciudad es bastante grande. Pero indicó, estas situaciones se han dialogado con las autoridades y de las cuales se desprenden ya algunas soluciones. Es la negativa de algunos conductores a transportar a los pasajeros a los extremos atrasados. Hospital Base, las calles Diego Almagro, por ejemplo, y los nuestros. Lamentablemente nosotros no tenemos capacidad de ni legalidad para fiscalizar. No podemos tener un inspector en cada auto, en cada taxi colectivo. Y para eso es que contamos con, primero que nada, solicitarle encarecidamente a los conductores que no queremos escuchar más. Yo no la llevo a usted porque llego solo hasta el terminal, que es una de las excusas que manifiestan los conductores. O no voy a los nuestros porque es muy largo. No queremos el llamado a los conductores, por favor. Eso no es posible porque todas las líneas de taxis colectivos tienen en sus trazados recorridos hasta esos lugares. Todas estas normativas comenzarán a regir el próximo miércoles 17 de abril en la ciudad de Osorno como una de las medidas para mejorar el transporte público en esta ciudad, lo que será reafirmado con la entrega de un tríptico informativo.